En el año anterior, durante el periodo que se informa, detuvimos a más de 2.386 personas por la Comisión de Diversas Conductas. Destaco la detención de 91 objetivos estratégicos por ser generadores de violencia en delitos de alto impacto, algunos de ellos detenidos en colaboración con autoridades diversas. Y por mencionar algunos, destaco la detención de Arquímides N., el APA, generador de violencia en la zona metropolitana y el municipio de Atlixco. La detención de Laila Estefanía N., conocida como la Barbie, pareja sentimental del Pelón del Sur y vinculada al grupo delictivo del Yoyo. Rosendo N. y Carmelo N., el Güero Palma, relacionados con el homicidio del policía estatal en el mes de abril en el municipio de Zacatlán. Roberto N., el Gabo, así como diversos integrantes de su grupo delictivo, personas dedicadas al narcomenudeo, cobro de piso, así como generadores de violencia en el mercado Morelos. La detención de Héctor Raúl N., el TORI, objetivo prioritario del gobierno federal. Erasmo Manuel N., el Paisa, asegurado en coordinación con la Fiscalía General del Estado, donde se detuvo a más de 20 personas. Este, hermano de Daniel N., alias El Lobo. Eduardo Rodolfo N., el PARI, o el ALETAS, quien a la postre se fugara del Cerezo de Tehuacán y al ser nuevamente localizado por esta Secretaría de Seguridad Pública en coordinación de la Fiscalía General del Estado, optara por quitarse la vida en el estado de Tlaxcala. Erick N., el Chepo, generador de violencia en el municipio de San Martín Texmelucan. Eder Jesús N., el Petrolero, o el R15, objetivo del gobierno del Veracruz. Luis Alfonso N., el Chucky, quien se evadió del Cerezo de San Miguel y quien, a través de la coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue localizado y detenido, reaprendido en el estado de Veracruz. Luis Jesús N., el Malverde, localizado en coordinación con la Fiscalía General del Estado y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Luis Javier N., el Potro, generador de violencia en Tecamachalco, Palmar de Bravo, Quecholac y otros municipios de la región. También se aseguraron a ocho integrantes de un grupo delictivo que participó en un enfrentamiento contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de San Miguel Chostla. Se detuvo a José Adrián N., el Villalobos, ex-servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública y quien es responsable de extraer diversas armas de fuego propiedad de esta institución. Localizado y detenido en el estado de Tabasco en coordinación con la Fiscalía General del Estado. También se aseguraron a nueve integrantes de un grupo delictivo en posesión de diversas armas de fuego, armas largas, chalecos balísticos y aditamentos en el municipio de Cuautlancingo. Esto en el mes de diciembre. Por último, y por seguir mencionando algunas de las detenciones, se aseguraron a dieciocho integrantes en diversos eventos de seis grupos delictivos que operan en San Martín Texmelucan y que ofertan vehículos en redes sociales a bajo costo y que desafortunadamente han resultado en engaños para desapoderar de su... Gracias. 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 Gracias.